A tres meses de abandonar el PRI, los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Massiu, Jorge Carlos Ramírez Marín, Herubia El Ávila y el exgobernador hidalguense Omar Fayad fueron formalmente expulsados del partido, de acuerdo con el dirigente Alejandro Moreno, tras la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional que se llevó a cabo el jueves 5 de octubre. No obstante, los senadores desde hace meses ya habían anunciado su salida del partido tricolor debido a su enemistad con Alejandro Moreno. Los legisladores Nubia Mayorga y Jorge Carlos Ramírez Marín, inclusive ya forman parte de las filas del Partido Verde Ecologista de México, que dicho sea de paso, han participado en actos políticos de la candidata presidencial de Morena, Claudia Schemmel. El Consejo del PRI también anunció la expulsión de Marco Antonio Mena, diputado federal y exgobernador de Tlaxcala, y Pedro Armentía. Pero ambos políticos, desde agosto que dieron a conocer que saldrían del partido tricolor, ya son parte de las filas del partido Movimiento Ciudadano. Por otro lado, Rodrigo Ruiz Massiu, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, se mostró sorprendida de que ella aún formara parte del PRI. Es un poco absurdo porque yo ya había renunciado al partido desde el 4 de julio. Lo recordamos. Es cuando menos curioso que te expulsen de un partido del cual ya no eres miembro, ¿no? Además, la expirista anticipó que aún está habiendo alternativas políticas para definir cuál será su nuevo partido. Sin embargo, descartó que su opción política sea el verde, que va en alianza con Morena, pues siempre ha procurado ser congruente y… La verdad es que yo me ubico muy bien y cómoda en la oposición y ahí voy a seguir. Pero admitió que sostiene pláticas con Movimiento Ciudadano, ya que es el único lugar donde realmente se ve. Con Movimiento Ciudadano sí, es un partido con el que siempre he simpatizado y tengo muchas coincidencias. Yo soy una mujer liberal, progresista y con una convicción democrática muy fuerte y en ese sentido me gusta la forma en la que hace política y los postulados de Movimiento Ciudadano. Estoy conversando con ellos, es una conversación que lleva mucho tiempo. También en la reunión priista del 5 de octubre, se ratificó la alianza con el PAN y el PRD en las nueve entidades que estarán en disputa en las próximas elecciones federales. Alejandro Moreno comentó que Xochitl Galvez será recibida con afecto y cariño por los priistas en todas las entidades federativas y tendrá el apoyo y respaldo comprometido. Como parte de los preparativos para los comisos federales, se designó a Pablo Angulo como presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos del partido y se definió a la Comisión para la Postura de Candidatos, así como el Plan Nacional de Elecciones. ¿Pero tú qué opinas? ¿Le irá mejor a Claudia Ruiz Macío en Movimiento Ciudadano? ¡Te leemos!